No sé por qué, pero siento que desde algún tiempo me estás engañando Y como lanza de fuego, la duda maldita me está torturando Ya tus palabras no tienen, aquella ternura que ayer me brindabas Y hasta tus labios perdieron el fuego amoroso con que me besabas Le pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron A mi existencia le puse el precio de tu cariño Y si alguien me lo arrebata, robando está mi destino Le pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño Pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron Dios quiera que tus amores tengan la misma pureza Porque si ya no me quieres la vida no me interesa ¡Gracias! ¡Gracias!